Cementar, cementaré Cementar, cementaré, lo guiño de clarear En tanto no poco me creé Un meniño, un bello y un cantor Un meniño revoltero que fare na lingua vai Que su voz bexeguero xa freita verde romó Cementar, cementaré, lo guiño de clarear En tanto no poco me creé Un meniño, un bello y un cantor Cementar, cementaré, lo guiño de clarear En tanto no poco me creé Un meniño, un bello y un cantor Un meniño que dé consellos, un rastro de jumefán Que conte con tosos nenos, no coge no pas pa' ya Cementar, cementaré, lo guiño de clarear En tanto no poco me creé Un meniño, un bello y un cantor Cementar, cementaré, lo guiño de clarear Cementaré, lo guiño de clarear En tanto no poco me creé Un meniño, un bello y un cantor Cementar, cementaré, lo guiño de clarear En tanto no poco me creé Un meniño, un bello y un cantor Cementar, cementaré, lo guiño de clarear